Por si acaso, yo voy a subir a mi Facebook ahora, facebook.com diagonal jfonsekpr y twitter.com diagonal jfonsekpr los documentos que demuestran que el alcalde de San Juan, Jorge Santini, no está diciendo la verdad. ¿Qué es un eufemismo a decirle embustero? Pero vamos a decir el eufemismo, vamos a decir que no ha dicho la verdad. Vamos siempre por el eufemismo, ¿verdad? El alcalde de San Juan dice que la razón por la cual él no vino es porque los temas, que si la fecha... Alcalde, alcalde, revise los documentos, vayan a telemundopr.com, el alcalde de San Juan y el equipo de campaña de Santini ahí en... ¿La Rúbele es ahí? No, eso de otra carretera, no sé, allí. El Río Piedra. Vayan y vean los documentos de ustedes, de Río Piedra y Geto Rey. Vean los documentos de ustedes para que vean... ¿La Muñoz Rivera es? Muchas gracias. La Muñoz Rivera. Que yo soy de Jaguar de San Lorenzo, yo no sé de... de mucho del área metro. Pues, para que vean que el alcalde fue el que dijo esta fecha, 21 de octubre, que se acordó esa fecha, y después de que se acordó la fecha, el alcalde dijo, ah, tengo problemas de calendario. Hizo unas peticiones, se le concedieron. Entonces, él quería que en el debate de San Juan el tema fuera el estatus. ¿En serio, loco? ¿Qué es la que hay? O sea, ¿qué tú vas a hacer? ¿Declararle al Estado 51 sanjuanero? O, ya sé, había un plan de declarar la República Bolivariana Chavista Fidelista de San Juan. O mejor, la República de Capetillo. Dito sea Dios. Alcalde, los documentos son claros. ¿Usted no vino? Porque estratégicamente no le convenía venir. Usted no quería verse atropellando a una mujer. Eso es válido. Usted no quiso venir porque no quiso. Porque usted, en su estrategia, entendió que... Pero echarle la culpa a un medio de comunicación. Entonces, el PNP, escuche esto. El PNP le cayó encima, palo, a puño. ¡Ah! Alejandro no fue al debate de estatus. Alejandro no fue al debate de estatus. Y yo lo critiqué. Pero entonces defienden a Santini cuando no va al debate de San Juan. O sea, no son los dos criticables por igual. No debió ir Alejandro al igual que debió ir Santini. No. No, no es lo mismo. Es fanatismo nos tiene bien, chavau. Maldito fanatismo, mano. Eso es lo que nos tiene como estampo. Tengo de invitado hoy a Carmelo Río. Además de Robert, que está dando todas las señales a Bidi por haber en las bases. Así que muchas gracias, senador. Estaba en el Twitter ahí diciendo a la gente que estaba con él. Sí, sí, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está, Carmelo? Un placer de... Bueno, pero una invitación a 12, casi 14, 15 días más o menos. Mira, se me cayó el chipote chillón. Espérate, que va a... Déjame ponerme el teletónter. Bueno, por lo menos el tuyo tú lo admites. Hay gente que todavía dice que son una barra de sonido. Yo tengo un odiotónter. Que odio que me hablen por él. Lo único que me dicen es corta. Ya se acabó el tiempo, corta. Se acabó el tiempo, corta. Bueno, hay a otros que le dicen, tienes que decir esto. Tienes que decirlo otro. Ahí vamos. No hablan a la gente. Así que... Por lo menos el tuyo es para cuestión del management. Para el management. Ah, no, yo necesito uno. Yo, si no, me quedo con el programa. No, pero es que ahora viene uno nuevo, que además de escuchar, bloquea el sonido. Porque ahora la nueva tendencia de la política es que a los líderes no les gusta escuchar lo que dice la gente. Sí. Yo no sé. A mí me gusta escuchar. Yo no sé. Yo vi el odiotónter que usted dice, el de Alejandro. No, el que dice Batia. Batia fue el que publicó la foto. No, no, yo lo vi. Gracias, Batia. Eduardo, gracias por eso. Me lo trajo y mi fácil me lo trajo. Y la verdad es que yo me lo puse y dije, Irving, hello, Irving. Y no, no se escuchaba a Irving hablándome. Pero está bien. Yo digo, yo no me puse el mismo que el de Alejandro porque no voy a poner el mismo. Pero bueno. Cada cuarto es lo suyo. Pero Irving no me hablaba por ahí. No sé. A lo mejor el de Alejandro tiene algunas... No, a lo mejor no es Irving, a lo mejor es Armando. A lo mejor es Armando, ¿verdad? Dije el código equivocado. Exacto. Bueno. Licenciado, una de las promesas del PNP es que las tablas de pensión iban a bajar. Esa fue una promesa de campaña. Yo recuerdo que el gobernador Fortunio prometió que iban a poner justas esas tablas y no pasó. Pasaron los cuatro años y no hicieron nada. Mire. Bueno, déjame decirte entonces la información que yo tengo sobre esto. Obviamente tú sabes que de principio yo dije que esas tablas hay que revisarlo. No porque lo dijera yo, es porque es ley. Eso se hizo una comisión. Esa comisión estuvo envuelta... Usted es un ley, esa me pregunta como cada dos días. Cada dos días, no. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres también y niños. Mujeres también me preguntan. Porque esto es un asunto de no es de género, es un asunto de familia. Yo lo creo que usted ha compartido, el gobernador me lo firmó. Es un compromiso, lo cumplió. Referente a esto hubo una intercepción, diría yo, de administración de tribunales, donde ellos dijeron que tenían que seguir haciendo estudios. Yo tengo el preliminar. El preliminar dice que hay algunos casos que bajan de un 10 a un 15%, hay otros casos que van a subir. Porque esto es de caso a caso. Pero la promesa era que este cuatrienio, que tienen todo, la Cámara, el Senado, el Tribunal Supremo... Lo que pasa es que esto no es ley. Si el problema es la administración de tribunales, el Tribunal Supremo, el Pleno puede decirle a la directora de tribunales, directora, bájeme ese informe y se acabó. De hecho, de hecho, hay un grupo de ciudadanos que demandaron en la federal, ahí hay PNP, populares, independientes y de todo, para que se dé una instrucción clara y que se publiquen las tablas. La vista va a ser, creo que el 12 de noviembre, si no me equivoco, y ahí yo estoy seguro que el Tribunal Federal le va a decir, mire, porque esto es un reglamento, recuerda que esto no es una ley. ¿Me admite entonces que fallaron en la promesa? Bueno, yo tengo que decirte que al día que estamos haciendo esta entrevista, no hay unas tablas nuevas. Y la promesa era que iban a haber tablas nuevas. Y yo te puedo decir que si el departamento de la familia hizo el estudio, que si Asume hizo el estudio, que se mejoraron unas cositas, pero que el asunto medular, que es el asunto de las nuevas guías, que ahora le dicen tablas, pero son las guías, ese asunto tienen que atenderlo, y que si la administración de tribunales era responsable, tienen que señalarlo, como yo lo he hecho aquí, responsablemente. Por eso, pero para algo tenemos, o sea, pero es que esas son las cosas que... Bueno, recuerda, recuerda, esto es un reglamento, es un reglamento, no es una ley, o sea, no es que el Senado y la Cámara lo aprueban. Sí. Ojalá, porque si fuera así estuviese en mi fil, y tú créeme que yo soy consistente en la persona. Pero es que ustedes pueden enmendar la ley de Asume y establecer las tablas desde el Senado y desde la Cámara. No, no sería lo correcto, porque entonces... Yo estoy de acuerdo que no sería lo correcto, pero ustedes pueden hacerlo. O sea, ustedes tienen facultad en ley para... Oye, pero... Esta va a ser la tabla. Pero el primero que se opondría a eso sería yo, porque tienes que sacarlo del ámbito del asunto legislativo y tiene que ser un asunto de tribunales y administrativos. Yo estoy de acuerdo en que hay unos aspectos, ¿verdad?, técnicos que deben ser, no deben estar en el país. Que deben ser de los jueces, pero caben abogados de familia, tanto de un lado como del otro. Sí, sí, tienen razón. Pero bueno, oye, en enero... Pero la promesa de venir en enero... Yo voy a salir, con el amor de Dios, yo voy a tener las herramientas completas. Y al igual que lo hice ahora, lo voy a hacer en enero, al igual que hice otras propuestas que tengo pendientes, como la nueva ley de armas... Pero admite entonces que fracasaron, el PNP fracasó en su promesa de que iba a hablar. Esa admisión, esa admisión, yo no te la puedo hacer porque no fue un asunto del PNP. ¿Qué está bien? No, porque la administración de tribunales no la corre el PNP. Tampoco puedo decir que es del partido puerto, que es el responsable. Obviamente, Sonia Vélez... Pero el PNP puede erradicarle un mandamos aquí al tribunal para que vaya con una orden. Es que el PNP como institución no tiene standing para hacerlo, pero los ciudadanos que sí lo hicieron... Pero los ciudadanos pueden hacerlo en el tribunal estatal y unidad. No, el foro correcto, para mí, es el ámbito federal. Yo sé que eso no le gusta a veces a los amigos de la vallada, pero... De hecho, voy a coger la rivalidad federal ahora. Qué bueno. Pues Charles Hernández que no cree en el tribunal federal, fue al federal, fíjate. Charlie es estadista casi. Casi. Bienvenido, Charlie. Bienvenido. En la casa grande del PNP cabe todo el mundo. Muy bien. Yo sé que allá no te quieren mucho. Aquí te queremos. Ok, pero la verdad es... La verdad es que... Bien se hizo una promesa. Y yo, en la promesa, yo no escuché al Fortunio diciendo, no, si la administración de tribunales nos deja, entonces las bajamos. Él dijo, las vamos a bajar. No, él dijo, vamos a revisar. Yo recuerdo que dijo, vamos a bajar. El que he planteado de que deben de bajar en muchos casos soy yo. Y yo lo he planteado y lo sostengo. Creo que hay unas... Consigo el audio de Fortunio diciendo que va a bajar. Bueno, si tú me lo consigues, lo bueno que tiene la prensa es... Oye, que lo que tú dices hoy, mañana es lo mismo. Eso es lo mismo. Pero yo, por lo menos, estoy de récord diciendo que hay unos casos que están excesivos. Hay otros casos donde hay niños que con 100 dólares no pueden vivir. Y eso lo he dicho, lo sostengo quien sea. Y esto no es un asunto de PNP popular, es un asunto de familia. Como he trabajado todos los asuntos que he traído de familia. Una de las preguntas que me surgieron cuando tuiteé que usted iba a estar aquí conmigo es... Y esto, pregunta honestamente, yo no lo sé. El caso de Héctor Martínez, que usted estuvo en ese viaje allá. Y que es mi amigo personal. Sí, sí, lo sé. Y que levanté dinero para la defensa de él. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y usted fue para allá. ¿Por qué acusaron a Héctor Martínez de que a él le pagaron el pasaje y a usted no? ¿A usted también le pagaron el pasaje o usted pagó el pasaje? Porque a mí no me pagaron el pasaje. Yo estoy en récord, tengo la tarjeta. Usted pagó el pasaje, usted entregó los documentos. Sí, como lo he hecho, cuando voy a la feria en Payamón. ¿Me puede entregar los documentos de cuando usted pagó? Eso ha sido público, sí, claro que sí. No, no, le pregunto esto. Estoy seguro. Dame un segundo, para ser justo. Yo le pregunto esto porque un par de personas me lo han preguntado. Para mí él había presentado los documentos y no me constaba. O sea, por eso dije, ok, pues déjame preguntarle a él y que él me traiga los documentos. Sí, mira, y es lamentable. Yo creo que en el caso de Héctor Martínez, obviamente, sí hubo un sistema de imprudencia. Creo que fue muy diferente tanto que le dieron. No merece esa pena. Porque yo estoy consciente de que ese sistema legislativo no fue viciado como ellos alegan que fue. Pero esa es mi prerrogativa. Pero Héctor Martínez no pagó el pasaje, lo pagó la otra persona. Pero alegadamente eso fue lo que sucedió. Yo no estaba allí, no tenía que haber nada. De hecho, yo no estaba viajando con Héctor Martínez. Eso es un secreto que es a voces. Yo viajé a ver la pelea como lo han hecho y como estuvieron allí alcaldes, legisladores, como lo hacen los puertorriqueños en todas las peleas. Pero Héctor Martínez le pagaron el pasaje. Era la historia y era la gloria. Y es bastante imprudente que un legislador deje que alguien le pague un pasaje. Yo creo que es una imprudencia del que sea. Y un hotel y toda la cosa. Del que sea. Pero yo tengo que decirte que la prueba que desfiló en ningún momento vinculó a Héctor Martínez en casos de corrupción, como alegaron. Y eso estaba de volverse en una apelación. Pero en el caso mío yo estoy bien limpio. Siempre he estado bien claro. Lo que pasa es que... Es bien claro. Al igual que tengo que decirse del pueblo de Puerto Rico. Por eso es que he tenido el favor que he tenido del pueblo de Puerto Rico. Y el respeto que cuando voy a la calle puedo darle la frente a la gente. Porque todo lo he hecho de frente. Lo que pasa, senador, es que eso de que alguien que esté cabildeando en tu comisión a la misma vez te esté pagando pasaje y hotel. Esa prueba no la establecieron en el tribunal para el caso de Héctor Martínez. ¿Está preso? El jurado dijo que sí. De hecho, el jurado fue inconsistente. Y dijo una cosa o otra y por eso está en apelación. Veremos a ver. Pero eso lo veremos a ver. Muchas gracias, senador. Bueno, siempre un placer. Lo veremos a ver. Oye, para el 6 de noviembre se acaba de votar. Oye, Santini, que no ha aparecido para el debate. No me preguntaste eso. Se me acabó el tiempo. Adelante, adelante. Vamos a las noticias. Adelante, muchas gracias.